Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Oye a mi Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué desean? Le respondieron, Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, Sí podemos. Y Jesús les dijo, Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes estén reservados. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, El que quiera ser grande entre ustedes, que se haga su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así, el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, durante estas últimas semanas, la iglesia, es decir, todos los discípulos del Señor que somos nosotros bautizados, hemos venido haciendo un camino de celebraciones de los misterios de nuestra fe. Celebrábamos el trido pascual, la muerte, la resurrección del Señor. Y luego se prolongó todo este tiempo de la Pascua, que es la experiencia de los discípulos con Jesús resucitado, que se le aparecía a ellos para manifestarle aquella obra que el Padre había realizado en el Hijo. Y luego Jesús subió al cielo y celebrábamos la Ascensión. Y luego Jesús envía al Espíritu Santo, que nos enseña aquello que Jesús nos había revelado del Padre. Y el domingo pasado celebrábamos también todo este misterio de Dios, que es uno y trino, que es Padre, que ha enviado a su Hijo, su Hijo que ha muerto y resucitado, y que nos ha dado el Espíritu para que conozcamos la verdad y nos encontremos nuevamente con Dios y regresemos a Aquel de quien nosotros procedemos. Estos son los misterios centrales de nuestra fe, el misterio de la creación y también el misterio de la redención. Pero no solamente nosotros podemos decir que vamos celebrando los misterios y que nos introducimos en la celebración de los misterios y que los conocemos. La misma revelación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene aún otros efectos dentro del mundo, dentro de la historia, que es la Iglesia. Con el Pentecostés se inicia el tiempo de la Iglesia que cree en el Padre, que cree en el Hijo y que cree en el Espíritu Santo. Y esta Iglesia luego camina y se hace discípula del Maestro que es Jesús. Y durante estos tres días, lunes, martes y miércoles que es hoy, el Evangelio de San Marco nos ha presentado precisamente la figura del discípulo, la figura del que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, la figura de quien espera y ama al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que somos Iglesia de discípulos. Y tres figuras en torno al discipulado nos ha mostrado el Evangelio de Marcos en estos días. El lunes recordábamos aquel a quien Jesús llama a seguirle, pero tiene su corazón pegado a las riquezas. El joven rico y el Papa Francisco dirá, el joven que se fue triste. Ese es un tipo de discípulo, aquel que hace muy bien las cosas, como el joven rico lo decía, Señor yo he hecho todo esto. Y Jesús le dice, pero te falta algo, te falta algo. Y él había hecho todas las cosas bien, todo lo que Dios mandaba, pero en su corazón no estaba Dios, en su corazón estaba el dinero. Luego ayer, en el Evangelio del martes, Jesús nos recuerda esa promesa a aquel que no como el joven rico abandona la llamada, sino que la sigue. Y Pedro le dirá, Señor, hemos dejado todo para seguirte, el camino del discipulado. Hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le dice, en verdad te digo que quien ha dejado padre, madre, casa, hermanos, familia, por mi reino, recibirá cien veces más en hermanos, padres, hermanas, casas, aquí en la tierra y en el cielo, la vida eterna. Es la promesa del Señor para el discípulo. Pero los discípulos somos nosotros, hombres también que vivimos aquí en el tiempo y en la tierra, donde tenemos que hacer también ese contraste entre el bien y el mal. Y entonces entendemos que el discípulo, que no somos Dios, pero que vamos en camino hacia la perfección y hacia la santidad, podemos ser como, o somos, como Juan y como Santiago. Que el Señor nos llame y comenzamos a caminar. No somos como el joven rico, comenzamos a caminar con él, pero no entendemos todo de una vez. Santiago y Juan habían comenzado el camino del discipulado con el Señor. Habían comenzado a conocer a Jesús, habían comenzado a conocer al Padre, que Jesús, a Dios Padre, que Jesús, el Hijo, les revelaba, le manifestaba. Pero inmediatamente entran nuestros criterios mundanos. Queremos ocupar tal puesto, o este puesto, o aquel lugar. Se ve que todavía faltaba mucho, mucha experiencia en ese encuentro con Dios en Jesucristo por parte de Santiago y Juan. Jesús, te queremos pedir tal puesto, tal posición, cuando estés en tu reino, tal condición. Y fue quizás una ocasión escandalosa para los otros diez discípulos, pero para Jesús no lo fue tanto, porque fue inclusive la ocasión para revelar y manifestar a esos doce discípulos que estaban en torno a él, pero también a nosotros, que somos los discípulos de Cristo en el siglo XXI, una verdad fundamental de lo que implica el seguimiento de Cristo. Jesús dice, Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran dueños, y los poderosos los oprimen. Jesús les dice, Entre ustedes mis discípulos, entre ustedes la iglesia, que no sea así. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. ¿Y quién es el servidor de todos? Y por eso es el primero, Jesucristo. Y nosotros seguimos a Cristo, que se ha hecho servidor de todos. No seremos los primeros, porque Él es el primogénito, el primero. Pero vamos siguiéndole en esa convicción de que poder, de que autoridad en la iglesia y entre los hermanos, entre los discípulos, significa servicio. Y aquí entonces Jesús hace una distinción entre los discípulos suyos y los que siguen el mundo. Los que quieren la autoridad para gobernar y oprimir, como si fueran los dueños de. Jesús les dice, los jefes de la tierra los gobiernan como si fueran los dueños. Y no saben que el dueño de los hombres y de la vida es Dios. Somos los discípulos de Jesús, no dueños, sino simples servidores, siervos, administradores. Y todo eso entra en la conciencia de la secuela, del seguimiento del discipulado de nuestro Señor. Estamos celebrando también nosotros el mes de la Santísima Virgen María. Si Cristo es el primero en servir, María es la segunda. María nos enseña a servir a todos. Ella sirvió a Dios siendo la madre de Dios, pero siendo también discípula. Discípula de Jesús. Que nosotros podamos pensar en esta condición de nuestra identidad cristiana. La iglesia que es discípula y que está formada por discípulos que están llamados no a oprimir ni a creernos los dueños. Ni de las cosas de este mundo, ni mucho menos de las personas. Sino una iglesia que está llamada, que estamos llamados junto con María a servir a nuestros hermanos. Y luego ya corresponde sentarnos un poquito y en momentos de contemplación, de adoración y también de meditación, escuchar la voz del Señor que nos llama a servirle en los casos concretos de nuestra vida. Sintámonos alegres porque no estamos solos en la tarea del servicio. Estamos junto con María y junto con Cristo. Para que podamos entonces servir y reinar con Cristo y con María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.